Hoy he desafiado a mi amigo Misaki a una guerra de construcción y la temática va a ser del fútbol Bien Fir, esta vez no me vas a ganar Y sí que sí, porque el ganador de esta competencia le tendrá que dar mil dólares al otro Esos mil dólares van a ser para mí Fir Entonces vamos a comenzar con la primera construcción en 3, 2, 1, vamos, vamos Vamos, 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 rápido Bueno, bueno, tengo muchas cosas que hacer Pero ¿saben qué sería más interesante? Mira, a ver qué está haciendo Misaki Bien, tengo poco tiempo para construir algo de fútbol Así que en esta ocasión creo que voy a hacer una pelota de fútbol Algo sencillo, un balón clásico de fútbol Pero no me puede ver así, ¿eh? No me puede ver así Voy a transformarme en un animal A ver, una pequeña abeja Oh, miren cómo me transformo Oh, sí, ahora sí que soy una abeja No puedes sospechar de mí, soy una abeja También voy a poner esto blanco por aquí Primero voy a hacer las bases de la pelota Y ya luego le daré los detalles Una abeja normal, ando aquí paseándome, paseándome Uy, miren, miren, allá está Misaki Vamos a caminar aquí como que si fuéramos una abeja tranquila ¿Qué está haciendo Misaki? ¿Eso es una taza? Unas capas por aquí Esto por ahora parece una galleta Oreo Pero confíen en que esto va a quedar bien Y voy a ganar los mil dólares a Fear Eh, ¿aquí hay una abejita? A ver, ¿qué está haciendo? No ha sospechado, estoy seguro que no sospecha Es una pelota, amigos Es una pelota, es una pelota Así que la abejita se va a ir Lo que voy a hacer ahora es intercalar algunos bloques por aquí Ok, ok, ok Ahora nos volvemos a Fear Oh, me duele esta transformación Pero hemos vuelto a hacer Fear Ok, ahora ya sabemos que Misaki está haciendo una pelota Así que nosotros vamos a hacer una pelota Pero lo vamos a mejorar Ultra, ultra mejorar Vamos a colocar un poquito por acá Y vamos a pachar aquí Y voilà Admiren mi balón Admiren mi pelota Mi pelota es demasiado inmensa Y miren esos detalles Es que no Por más que lo intente Mi pelota va a ser mejor que la de Misaki ¿O qué creen ustedes? Ahí me parece perfecta esta pelota Y esta pelota la verdad que ha quedado bastante bien Espero que Fear tampoco haga una pelota de fútbol Hay muchas cosas que hacer de fútbol Vamos, nos transformamos tres en abejas Vamos a ver Vamos a asegurarnos de que la competencia esté ganada Miren esa pelota Por Dios, miren esa pelotita Tan humilde esa pelota Creo que así queda bastante bien, ¿no? Ok, mejor no hablo Porque si no usara trampa Yo también haría algo exactamente igual o peor Miren a Misaki Está haciendo su mayor esfuerzo Pero no va a poder ganarle a esta pelota Es que no podrá ganarle Y adentro no hay nada Pero bueno, esto Fear creo que no lo va a ver Vamos en Fear otra vez Esto como duele Y creo que ya va llegando el tiempo, ¿eh? Ya va llegando el tiempo de ver quién gana esta ronda Y bien Misaki, ya se ha acabado el tiempo Vamos a ver Bien, Fear Lo que he construido es una pelota de fútbol clásica ¿Qué te parece? Bastante bonita, ¿no? Pues, pues puedo decir que... Que está bien Misaki Me gusta, el esfuerzo se... se valora Está bastante bien Tienes ganas de golpearlo, ¿no es así? Algo así Misaki Pero te enseñaré algo que da más ganas de golpearlo aún Así que ven para acá Pues bien Fear, vamos a ver tu construcción A ver qué has hecho relacionado al fútbol También has hecho una pelota de fútbol, Fear No Misaki, esto no es solo una pelota de fútbol Esto es una obra de arte ¿Y cómo has hecho esto en tan poco tiempo? ¿Qué es esta pelota de fútbol? Y también has ocupado casi los mismos colores que yo De hecho, los mismos colores Bueno Misaki, las coincidencias existen en la vida O sea, hay muchas coincidencias O sea, ¿por qué tenemos camisas con números los dos? ¿Puedes preguntar eso? Bueno, puede ser, sí Sí, coincidencias Misaki Pero ¿sabes lo que no es coincidencia? Puede ser una coincidencia Esta ronda me la llevo yo No puede ser Fear La próxima te voy a ganar Estoy seguro Esos mil dólares van a ser para mí Pues ya lo veremos Misaki Ya lo veremos Bueno Misaki, ahora vamos para la siguiente fase Espero que te esfuerces más esta vez, ¿eh? Si quieres ganar esos mil dólares Vamos, vamos a ver Misaki Esta ronda te la voy a ganar yo, Fear Esos mil dólares van a ser míos Ya lo veremos Misaki Así que empezamos en 3, 2 y 1 ¡Arrancamos! Vamos, 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 vamos Esta vez en mi construcción no me va a ganar Fear Ya aquí voy a ser a Lionel Messi Ay amigos, esto está siendo tan divertido Tan gracioso Jejeje, me gusta hacer trampas Aunque no está bien, ¿eh? No está bien hacer trampas No está bien hacer trampas Voy a comenzar con sus botas Unas lindas botas de Lionel Messi Justo por aquí A ver, no tengo ni idea de qué construir ahora Pero yo sé quién sí tiene una idea de qué construir Y es mi amigo Misaki Vamos a ir a verlo, vamos a ir a verlo Estoy más que seguro que no se le ocurrirá crear un Messi Y Messi, ¿quién no puede votar a Messi? Si haces un Messi, es obvio que vas a ganar Pero como no puedo ir así como Fear, como tal Voy a transformarme en otra criatura Así que vamos a ver Ay, me duele Me duele la transformación Pero ahora sí Soy un creeper Espero que Fear no me vea Voy a tratar de hacerlo no tan grande Ahora sí que sí, ahora sí que sí Vamos a caminar aquí Soy un creeper tranquilo del ambiente Mira, aquí me quedo parqueado como si fuera un creeper ¿A qué está haciendo? ¿A qué está haciendo? Esos son unos pies, ¿no? Es que la verdad Misaki es bastante creativo Ya va quedando bastante bien Y ahora toca la camiseta Voy a moverme un poquito Soy un creeper, tranquilo Está haciendo un futbolista Está haciendo un futbolista Y creo que esa es la camisa de Argentina, ¿eh? Voy a caminar aquí como si fuera un creeper tan tranquilo Mira aquí nomás Y ahora lo que voy a hacer es hacerle un gran 10 por aquí Tranquilo, espero que no sospeche de mí Porque la sorpresita que le voy a dar no se la va a esperar Ahí está, esto es un 10 Parece que no, pero sí que es un 10 Ay, amigo, esto es muy divertido Mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Y ahí está, el 10 de la selección argentina Uy, mira, es la 10 Es la 10 Hizo la 10 Está haciendo a Messi Está haciendo a Messi Mira, yo soy un creeper tranquilo O sea, como un creeper Me mero así a los lados Y me muevo aquí un poco Pues perfecto También voy a hacerle un pantalón aquí Que sería su... Bueno, su pantalón Luego ando haciendo así Tan tranquilo Mira, ay, me está viendo ¿Este creeper? ¿Qué hace aquí este creeper? Eh, aléjate de aquí No explotes nada Contacto visual Me voy a mover un poco Porque lo que le voy a hacer ahorita Es que no tiene nombre Mientras no haga nada Todo bien Bien, voy a seguir con las botas por aquí Miren, a ver si se da cuenta A ver si se da cuenta Lo que voy a hacer ahorita A ver si se da cuenta Lo que le voy a hacer ahorita Y como Messi es un gran jugador También voy a hacer una pelota de fútbol Esto lo voy a hacer rápidamente Ya que sé cómo hacer una pelota de fútbol Bien, vamos, vamos, vamos Una pelota de fútbol por acá Voy a llegarle ahí Lo voy a estrellar en su construcción A ver, a ver Ahí voy Lo voy a parar aquí Eh, eh, eh ¿Qué hace este creeper? Creeper Creeper Así andan molestando los creepers No te voy a matar Mientras no le hagas nada A mi Messi Y miren lo que le voy a hacer Miren lo que le voy a hacer Bien, 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 bien Mientras ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto? Creeper ¿Qué haces? Creeper Creeper Vete de aquí Soy un creeper y exploté Pero sigo vivo Me acaban de destruir todo No puede ser No, 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 no Me ha destruido todo este creeper Ah, no Me quedó un pedacito acá Esto también lo voy a explotar Hasta mi pelota de fútbol ¡No! ¡Mi pelota de fútbol! Lo que quedaba de mi pelota No puede ser Creeper Y eso también ¿Por qué no? Vete de aquí No puede ser No puede ser Me está destruyendo todo Me ha destruido todo No puede ser Ahora tengo que arreglar esto No, 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 no No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Maldito creeper Vete de aquí Pobre Isaac Aquí está lejos de ganarme Mira, ahora ¿Qué está haciendo? Bueno, bueno Ahora ya sé Qué quiere hacer Ya sé Qué quiere construir Quiere construir un jugador Vale, vale No puede ser No puede ser No, 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 no ¿Qué es esto? Me acaba de destruir todo No, 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 no Me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Rápido, rápido En serio Lo que tengo que hacer Es despistarlo un poco Creo que se está despistando Sí, sí Ahora giró Ok, ahora giró Nos venimos acá Y nos transformamos en Fear Ay, vamos La metamorfosis siempre duele Pero, ah Soy Fearcito de nuevo No voy a dejar que este creeper Arruine mi ventaja Esta iba a ser la construcción Que le iba a ganar a Fear Y ahora ya sé Qué está haciendo Isaac Así que vamos a copiarle Pero hacerlo mil veces mejor Mil veces ¿Qué mil veces? Doscientas Mil quinientas Millones de veces mejor Para ello Cargamos nuestra estatua de Messi Ya está cargada La estatua de Messi Ahora es momento Nos ponemos un poquito por acá Y ahora tan tranquilo Solo la pegamos acá Y admiren Admiren esta belleza Esto realmente es Messi Esto sí que es Messi, amigo Esto sí que es la 10 No, creo que no me va a dar tiempo No, voy a terminar a Messi Voy a terminar a Messi Vamos Voy a hacerlo Voy a hacerlo en 2D Y ya está Vamos a romper esto Sus piernas Sus gloriosas piernas Con la cual hace goles Unos zapatos por aquí ¡Messi no vuela! ¿Por qué está volando Messi? No, no, no Ahora tiene patas más cortas Creo que lo hice más fiel A la realidad Al menos la camiseta No me la destruyó Voy a hacer rápidamente la cabeza Esto por aquí Este es Messi Perfecto Y miren esto Y miren eso Este es Messi El mejor de todos ¡Es Messi! Perfecto Me ha quedado la verdad Que bastante bien Voy a hacer otro 10 Justo por aquí Para que sepa Que es el capitán Se compara con mi Messi ¿Verdad que no muchacho? Tiene aquí Está sosteniendo su balón Oh Ya quiero ver la cara De Misaki Cuando vea esto Por Dios Y bien Bien Misaki Se ha acabado El tiempo A ver Bien Perfecto ¿Qué has hecho Misaki? Con la temática de fútbol Esta vez he hecho A Lionel Messi El capitán De la selección argentina Uh Misaki Pero realmente Está bastante bonito Me gusta que hayas elegido A Messi Messi es un gran jugador Y me parece increíble Increíble Aunque ¿Qué es este hoy? Pues Estos fueron Contratiempos Un creeper Vino Y me explotó todo Cosas que No Pero ¿Cómo es que te flotó Misaki? Por Dios Tienes que aprender a construir limpio amigo Porque mira esto Es un desorden Pero bueno Está bastante bien tu construcción Así que Está bien Vamos a ver ¿Qué has hecho esta vez? Ven a ver la mía Si puedes ganarle a Messi A Lionel ¿Messi? Claro que sí ¿Qué? El único que le puede ganar a Messi Es Messi mismo No, no No puede ser Así es Misaki Y como hiciste eso En tan poco tiempo No puede ser Estarás construido hasta el cielo Esto es increíble Es para que veas que me tomo las competiciones muy en serio Pero ¿Por qué también hiciste a Messi? De tantos jugadores que hay También hiciste a Messi No puede ser Es que tuve una inspiración divina Misaki ¿Qué quieres que te diga? Esta construcción es increíble No, no puede ser Mi Messi No es nada a comparación de tu Messi Este sí es Messi Un poco de práctica más Y lograrás hacer estas cosas como yo algún día Eres muy bueno Fir Pero aún así No voy a dejar que ganes esos mil dólares Pues esta segunda ronda Me la llevo yo Por ahora voy ganando ¡Uhú! Vámonos Y bien Misaki Nos vamos a la tercera ronda Y recuerda Fir Que esta vale por tres puntos Así que el que gane esta Se ganará los mil dólares Así es Misaki Esta define quién se lleva esos mil dólares Así que Comenzamos en tres Dos Y uno ¡Arrancamos! ¡Vamos! 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 ¡No me vas a ganar Fir! Y bien esta vez Voy a construir un super estadio de fútbol Así que para ello Voy a comenzar con esta construcción Aunque Fir No sé por qué me ha copiado Todas las construcciones que he hecho Seguramente está usando trampas Aún así me voy a concentrar en mi construcción Lo que no sabe Misaki Es que en esta tengo un invitado especial frente a mí ¿Y quién más para saber de fútbol? Que Messi Aunque me mata la intriga Si Fir está haciendo trampas Así que voy a ir a observarlo Y ver si está usando algún tipo de hack ¿Qué? Hola Messi Gracias por venir amigo ¿Está hablando Fir con Messi? ¿Pero qué hace Messi aquí? Vamos a hacer algo Messi Vamos a hacer algo Pero tienes que guardar el secreto entre tú y yo Messi ¿Vale? No vayas a decir eso a nadie Messi Seguro le está diciendo qué construir No puede ser No puede ser Ya tenemos todo de acuerdo ¿Verdad Messi? ¿Te parece bien Messi? Sí, sí, sí Yo sé que lo vamos a lograr Messi Eso está bien planeado Misaki no se lo va a esperar No se lo va a esperar Misaki ¿Qué está hablando con Fir Messi? Aunque debo volver antes de que Fir descubra que estoy haciendo trampas Vamos, vamos, vamos Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora para tener un poco de inspiración Es que nos vamos a transformar en Messi Oh, mira cómo me transformo Bueno, y como somos Messi no nos va a hacer nada Así que vamos a caminar por aquí Un arco digno en el que patee Messi Ajá, está haciendo una cancha de fútbol Mira vos, qué bonita cancha de fútbol Hecha para Messi Vamos, vamos, vamos En cuanto le gane a Fir Messi estará conmigo Excelente, excelente, excelente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Ah, es, es ¡Messi! ¡Messi, Messi, Messi! No soy Fir Soy, soy, soy Messi Bueno amigo Te voy a pegar un pelotazo ¿Qué dices? Excelente Sabía que ibas a venir con el mejor constructor de todos Amigos, ahorita viene la mejor parte Ahorita viene la mejor parte Miren, miren No sé cómo estará reaccionando Misaki Pero ahorita sí va a reaccionar fuerte Ven aquí, pateemos en este arco de fútbol Aún la cancha no está lista ¡Y va el golazo! ¿Qué? ¡Messi! ¿Qué acabas de hacer? ¡Messi! ¡Messi! Estás destruyendo mi arco, mi cancha ¡Queremos otro balonazo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No, Messi! ¡Messi! ¡Messi, mi cancha! ¿Qué haces? ¡Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo mi cancha y estás destruyendo la tierra ¡No! ¡Messi! ¿Qué haces con tu balón de fútbol? ¡Mirá, ahí va la otra, la portería! ¡Ahí, mirá el ángulo, papito! ¡Mirá cómo queda esa portería! ¡No, Messi! ¡Messi, estás perdiendo la humildad! Estamos llenando al pobre Misaki de balonazos Fíjate por allá Ahora, eh, Messi, Messi, solo me voy Solo me voy ahorita ¡Messi, eres malvado! ¡No! ¡No, no quiero jugar contigo! ¡Ya no eres mi ídolo, Messi! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vete de aquí, Messi! ¡Vete de aquí, Messi! ¡No soportó el estilo neutrón! ¡Mira, abandonó la partida! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bien, ahora nos quitamos la skin de Messi Y volvemos a hacer ferro Ahora ya sabemos qué está haciendo Misaki Es una humilde cancha de fútbol Pero nosotros lo vamos a mejorar ¿Y ahora cómo voy a ganar esos mil dólares? Aunque, de hecho, ya no me importan esos mil dólares Los iba a usar para ver a Messi Pero por lo que ha hecho, ya no lo quiero ver Lo pegamos por acá Y ¡perfecto! ¡Ah, miren esto! Esto sí es una buena cancha Esto sí es una buena cancha ¡Es de fútbol! ¡Miren nomás! Aquí, ¿ven? Aquí sí Aquí sí se juega Aquí sí se juega Y con esto creo que Misaki No nos va a poder ganar Ni aquí a una eternidad ¡Ah, esto es increíble, amigo! Y bien, Misaki 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 Se ha acabado el tiempo, amigo ¿Pero qué? ¿Qué es esto, Misaki? Esto es una desgracia No me lo vas a creer Pero vino Messi a mi cancha de fútbol Y empezó a destruir absolutamente todo Pero... Parece que no le gustó mi cancha de fútbol Pero... Pero sí, le dije que podíamos construir una nueva Y quiso destruir todo Amigo, pero ese Messi, el que estás hablando Está aquí entre nosotros ¿O por qué? Pues vino aquí y destruyó todo Además, lo vi hablando contigo ¿Qué? Tú estuviste hablando con Messi Le dijiste que venga a destruir mi mundo No, amigo Esto no te lo voy a permitir No, amigo ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, amigo? ¿Qué estás hablando? Contrataste a Messi para que destruya mi cancha de fútbol Amigo Esto no te voy a pagar mil dólares, Fir Amigo, ¿pero en qué momento Messi me conoce a mí? Eso no ha pasado Mejor ven a ver la que he construido yo Vamos a ver tu construcción ¿Qué? ¿Qué es esto, Fir? Has hecho también un estadio de fútbol No puede ser, no puede ser Y esto es inmenso Aquí sí posiblemente venga ese Messi del que tanto hablas Yo no estoy loco, Fir Te he visto hablando con Messi Pues debes tomar tus pastillas para la esquizofrenia, Misaki Porque no estaba hablando con nadie Lo que sí está claro es que he ganado esta tercera ronda No, no puede ser No te pagaré los mil dólares Los quieres usar para viajar a donde está Messi Bien, Fir Ahí te he depositado los mil dólares Ahora si quieres, ve a ver a Messi Amigos, miren, Misaki los ha dado mil dólares Vamos, claro que sí En la próxima batalla de construcción te voy a ganar, Fir Y recuperaré esos mil dólares Ya lo veremos, Misaki Ya lo veremos Suscríbanse si les ha gustado este video, amigos Y les traeré más de esto Suscríbanse, chicos Suscríbanse, chicos